A pocas horas de celebrar los 200 años de independencia a nuestro querido Perú, muchos ciudadanos ya viven el patriotismo comprando sus banderas para colocar en sus domicilios. Nuestro equipo de prensa recorrió el girón Alonso de Alvarado, cuadra 5. Amigos, viviendo una... Estamos en bicentenario de los Perú. ¿Qué decirle a los patriotistas que están pasando por todos los niños? Hay que tener pacientes, tener las muertas, seguir adelante, seguir trabajando. ¿En qué parte de Tarapote viste usted, señor? De Morales. De Héctor. Héctor, ¿qué espera de este nuevo presidente de la república, básicamente? Ojalá que haga un buen gobierno para el Perú, para el pueblo, para la gente pobre, para nosotros. ¿Se confía en él porque dio un buen discurso diciendo en su campaña que va a por lo menos cambiar el estado que se vive en el momento? Así ha dicho, ojalá que cumpla sus palabras de lo que está ofreciendo por el Perú. Ojalá que no quede en promesa, nada más, que se haga realidad. ¿Mientras usted convirtiéndose en patriotismo el día de hoy comprándose la bandera? Sí, hay que ser, comprar la bandera del Perú. Y lo bueno es que tal alcance el bolsillo, ¿no? Sí, o sea, no hay un eleveo. Sí, amigo. Algunos pobladores indicaron que es amor y respeto a la patria que sienten por estos 200 años de independencia. Muy bien, nos encontramos ya en el pleno centro del barrio Comercio. Las banderas están aquí, tamaños, medidas, y sobre todo también sentir el ambiente patrónico. Señor, ¿va a comprar su banderita? Sí, fe. ¿Cuántos años cumple el Perú este 28? 200, pues, a mí. Muy bien, una respuesta correcta. ¿Qué siente usted por el Perú? Como todos los peruanos, pues, amor a la patria, ¿no? Respeto sobre todo, ¿no? Sí, de todas maneras. ¿Usted sirve de su patria, señor? Bueno, al ejército no he venido, pues, pero sí sirve a mi patria todos los días. Sí, bueno, también. La van a impuestos, todo eso, ¿no? Eso es muy bueno, ¿no? Oye, vamos a preguntar, ¿cuánto está esta bandera, señorita? 15 soles. 15 soles. ¿Y qué tal está la oferta y la demanda hoy día? Está bien. ¿Están comprando, están vendiendo? ¿Las escarapelas? A 50 centimos. Ah, 50. ¿De qué medida precio tenemos las banderas hoy día? Ay, ahorita solamente me queda de 4, de... A ver, muéstranos, por favor. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver el tamaño de las banderas. ¿Este qué precio está? Tengo de 4 y de 5. Finalmente, algunos vendedores indicaron que pese a la situación, muchas personas llevaron su respectiva bandera. 16. Ya, con insignia, con... No, la tengo de 12. ¿Esto es de 12? Y de 6 soles. 6 soles. Muy bien. De la cena sin escudo, ¿no? Sin escudo. Con escudo y sin escudo, ¿no? ¿Están comprando la gente regular? ¿Desde cuándo están comprando la gente, señorita? Dos semanas. Ahí está. Ahí está. Ante la nueva disposición de manderamiento, las personas están comprando su banderita. Ahí está de 4, 8 y 12 soles las banderas. A ver, vamos a ver. Para llevar su banderita. Ahí está. Siempre rindiéndole un homenaje y amor a nuestra patria llamada Perú. Amigo, ¿te ibas a comprar tu banderita? Sí, bueno. ¿De qué parte está viviendo usted? De Cacatache. Cuéntanos, ¿cuál es el significado de Perú para usted? Bueno, Perú, sí. No sé, ¿eh? Ah, más a tu patria. Claro, sí. ¿Cambiarías a tu patria por otro país? Por nada del mundo. Es lo mejor que hay, ¿no? Claro. Muy bien, ahí está. Ahí está, comprando su banderita. Y ahí se va llevando su bandera. Acá se va llevando su bandera, señor, por favor. Muy bien. Ahí está. Listo. Adelante, por favor, señorita. Adelante, adelante. Ahí está, comprando su banderita. Amor a la patria. De manera que no hay excusa para no usar nuestra bandera. Señor, muchas gracias.